Después de que el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunciara que este viernes presentará una iniciativa de ley sobre desaparecidos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, consideraron que debe incluirse la iniciativa de la organización Voz de los Desaparecidos. Por supuesto que estamos en comunicación con el colectivo, es un colectivo que incluso ha mantenido un plantón fuera del Congreso del Estado. Conocemos la iniciativa, hemos hecho una valoración, creo que es una iniciativa muy importante. Esta organización cumplirá tres semanas de plantón a las afueras del Congreso del Estado de Puebla, en exigencia porque los diputados aborden la discusión de la ley de desaparecidos. El gobernador Miguel Barbosa dijo que su iniciativa incluye observaciones hechas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Ley General Federal sobre el tema. En conferencia de prensa, Alejandro Encinas consideró importante la iniciativa realizada por el colectivo. El gobernador ha planteado presentar una iniciativa también. Todos consideramos que pueden discutir el Congreso a la brevedad estas dos iniciativas. Por su parte, el presidente dijo que el gobernador poblano es una persona sensible, por lo que dijo confiar en su proyecto de ley. Miguel Barbosa va a presentar esta iniciativa, él es abogado, pero además es un agente sensible a estos hechos lamentables. Tras el apoyo del presidente de la República, la organización La Voz de los Desaparecidos exigió no imponer la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa y que sea aprobada junto con la del colectivo. Esperamos que todo sea en esta legislatura, alcance el tiempo perfectamente y no hay de otra que tiene que ser mediante una sesión extraordinaria. Esperan que la reunión con Alejandro Encinas y el apoyo del presidente agilice la aprobación de esta ley. Mientras tanto, el plantón seguirá.